Soy Rebecca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Y es por ti, Venezuela, quien soy. Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Eh, Venezuela! Muy buenas tardes, querido público de Contigo, Venezuela. Una vez más con ustedes. Yo soy Edilina Hernández. Y Jessica González Lemos. Y estamos con ustedes en esta oportunidad, nosotras dos, como iniciamos, como nuestro primer programa. Así es. Este programa, en principio, tiene un corte más noticioso. Y a veces las noticias no suelen ser siempre las más gratas. Esta semana ha sucedido en el mundo, con nosotros los inmigrantes, pero en uno de los países latinos. Un evento bien lamentable. Nosotros queremos aperturar este programa agradeciendo a los Estados Unidos y a todos aquellos países que, como este, nos han abierto las puertas a nosotros los venezolanos para salir adelante. Yo quiero que ustedes sepan que acá Jessica y yo vinimos como a sensibilizar a todas aquellas personas en el mundo a hacer un llamado a la tolerancia, a hacer un llamado a la paz, a hacer un llamado al amor. Nosotros, cuando salimos, salimos a dejar el nombre de Venezuela en alto. Pero eso no sucede. Todos los países tienen sus excepciones. Y no por eso podemos ser generalizados. En esta oportunidad, esta semana, el día lunes, hubo un asesinato de una embarazada por parte de un venezolano que fue quien cometió ese delito. Y fueron cuestionados todos los venezolanos generalizados. Entonces, denunciaron 82 compatriotas heridos, lo que consideró una ola de violencia. Y fueron perseguidos, compañeros. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un llamado a la paz. Si hubo una persona que cometió ese delito, que todo el peso de la ley sea contra él. Pero no podemos generalizar, no podemos vincular a todos los venezolanos en ese acto porque los buenos somos más. ¿Qué opinas tú, amiga, al respecto? Sí, es lamentable, pues, como hemos visto todas estas noticias que se están dando cuando abrimos nuestras redes sociales. Y es así, no solamente para ver, pues, un talento nuevo o alguna noticia de algún artista. Sino que nosotros también, desde este espacio, estamos muy pendientes de nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y cuando vemos noticias de esta índole, de verdad que nos da mucha pena porque no nos pueden juzgar a todos por esa conducta individual que tuvo esta persona. Porque también ha pasado el otro caso contrario. Es así. Muchos venezolanos también han sido asesinados en otros países. Y, pues, cuando eso pasa, le dan poca importancia. No estamos justificando. Ojo, no estamos justificando. Lo que estamos diciendo es que es lamentable porque muchos salimos de nuestro país. Dejamos atrás nuestra vida, nuestra familia. Y comenzar acá o comenzar en cualquier parte del mundo no es fácil. Entonces, cuando una persona, un venezolano en este caso, como pasó en el Ecuador, comete este acto. Y luego, estas personas, pues, vienen a poderles quitar todo lo que tenían los venezolanos. Cómo los sacaron, como si fuesen unos animales. A juzgar los niños en donde, pues, corrían por su vida porque tenían temor de que le hicieran daño. Entonces, es un programa que nosotros queremos concientizar, decir a la gente, pues, también los buenos somos más. ¿Qué es lo que está pasando? Estas conductas. También hemos visto otras noticias en donde muchos venezolanos, cuando, pues, vienen a representar médicos y de tantas otras profesiones, dejan al país en alto. Esas son también noticias que también tenemos que enfatizar. ¿Por qué? Porque es algo en donde los venezolanos, y no nos estamos, vuelvo y repito, porque quiero que quede bien claro, no estamos justificando, pero no podemos juzgar, no nos pueden juzgar por acciones individuales. No. Hay delincuentes de todas las nacionalidades, de todas. Entonces, cuando pasa este tipo de situación, vienen primero y dicen, no, porque los venezolanos son unos ladrones, son unos asesinos, pues, no, también ha pasado el caso que nos ha tocado a nosotros. Ser víctimas. Y yo creo que este programa va más allá de culpar o de juzgar. Es como lo dije al principio, la intención de nosotros es un llamado a la paz, un llamado a la tolerancia. Cuando nosotros como inmigrantes salimos, el proceso de adaptación, el proceso de crecimiento, el proceso de, en muchos casos uno sale con sus hijos, muchos, nosotros nos tocó, es un inicio, y suele ser muy duro como todo inicio, porque tú dejaste una vida atrás donde tenías todo para volver a comenzar. Y el ser juzgado y ser cuestionado, cuando Venezuela fue el país de Latinoamérica que le abrió las puertas a todas las nacionalidades del mundo, para nosotros eran hermanos, el panadero de la esquina era portugués, y el que hacía los mejores zapatos era el italiano, y la señora que tejía podía ser colombiana, y para nosotros eran hermanos, nosotros lo que queremos con esto es también ser aceptados del mismo modo, porque la situación que atraviesa Venezuela en este momento no es un secreto para nadie, es económicamente la peor de la historia. Ni siquiera hablar de la seguridad, que no existe, que en muchos casos fuimos acosados políticamente, fuimos la violencia, la inseguridad, el desabastecimiento y la hiperinflación nos sacaron de nuestro país. Nosotros ya no podíamos continuar ahí, y estamos volviendo a hacer vida ahí, y entonces encontrarnos con una realidad donde hay una serie de venezolanos, 83 hubo en la semana, quizás más o menos, linchados por otros compañeros ecuatorianos. Es terrible, porque no se puede tomar la justicia por la mano. La persona que cometió el acto delictivo merece todo el peso de la ley, debe ser castigada. La violencia no tiene nacionalidad, y debe ser penada. Uno debe salir de su país a hacer el bien, a trabajar, a estudiar, a progresar, y ayudar a ese país a progresar, porque para eso fuimos nosotros formados. Pero no generalicemos, ese es el llamado que estamos haciendo hoy, más paz, más amor, más unión. Claro que sí. Y es que, pues, cuando vemos esto, amiga, es tan fuerte ver como entre los mismos seres humanos, no podemos hacer tanto daño. Y este acoso, pues, nosotros no salimos porque nosotros quisimos. Nosotros no quisimos salir de nuestro país, porque es un país grande, un país próspero, que ha dado mucho, no solamente a los venezolanos, sino, como tú lo decías, a todos esos inmigrantes que venían a nuestro país. Y como es, bueno, ahora es lamentable esta situación que estamos padeciendo. Nosotros vamos a seguir con más de este programa. Vamos a una pausa comercial, y al regreso venimos con más información. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela...